Hola, 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 soy Carlos Arbeláez, bienvenidos a mi canal. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy trabajaremos el afiche en lápices de colores. Es un trabajo que ya venimos realizando de un video anterior. Es basado en un trabajo de Alphonse Mucha. El trabajo es complicado, es difícil, pero no es imposible de hacer. Y la idea es que nos metamos, nos arriesguemos a trabajar. Entonces, vamos a avanzar hoy un poco más. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, en esta primera parte vamos a trazar en la parte superior, que tenemos un centímetro, vamos a trazar de a tres milímetros. Trazamos una línea superior, trazamos una línea inferior y unimos esos dos extremos. Al que nos quedó en el centro, le pasamos primero un borrador para evitar líneas, la intensidad del lápiz. Le pasamos, le trabajamos con un color base, que es el amarillo. Tratamos de que sea bien pura. Luego, con un color un poco más intenso, podemos trabajarle el... Hacer las líneas de la parte central y tratar de oscurecerlo un poco. Miren que es un color como un café muy claro. Igual con el copito o con un algodón podemos difuminar esa parte. Para que nos quede bien parejo. Resaltamos la parte interna y la parte externa también. Para que nos vaya quedando ya ese elemento decorativo. Y con un ocre tostado podemos trabajarle esa parte en el centro. Miren que el color debe quedar pues... En esta parte central vamos a dividir la mitad. Y en el caso mío, pues vamos a dividirlo en... Son 16 letras. Partiendo desde la mitad siempre para que nos quede centrado. ¿Cómo hacemos eso? Primero, pues escribimos la palabra que queremos poner ahí. Contamos los espacios de cada letra. Dividimos por dos. Y esta línea es la mitad y empezamos desde la mitad para un lado y de la mitad para el otro. Entonces, en el caso mío, pues son 16 letras. Cuento desde la 8. Y empiezo a dividir desde el centro para que me quede centrado. Y no nos quede a un lado más corrido que para el otro. El tipo de letra. Podemos escoger cualquier tipo de letra que queramos hacer. Un modo muy fácil es en Word escribir la palabra con un tipo de letra que queremos. Y basándonos en ese diseño de la letra, pues empezamos a trabajarlo, a pasarlo al trabajo. En el caso mío, pues estoy escribiendo la dirección de mi página en Instagram, carloshernell.art. Y con telas 16 letras, incluyendo el punto. El punto o los espacios que haya entre una palabra y la otra, se cuenta como si hubiera una letra ahí. Entonces, en este caso, ahí quedó. Le pasamos un borrador por encima para que quitar la intensidad al lápiz y no nos ensucie el trabajo. Pero sin borrar los elementos. Aplicando un color base. Recuerda que el color base, en este caso es el amarillo. Porque como tenemos al otro lado, la base también la aplicamos con el color amarillo. Para un lado, para el otro, pulimos, emparejamos el color. No necesitan hacerle presión al color. El color mismo se va quedando en el papel. Y luego le pasamos un algodón para emparejar. Ahora, pues vamos a hacer el diseño. Para el diseño. Nos vamos a basar en la parte del otro diseño, que es algo similar. Hacemos como una espiral en esta parte. Procurando que sea una doble línea y que nos quede lo más pareja posible. Que el tamaño, el grosor de la línea nos quede igual. O nos quede lo más similar posible durante todo el trayecto. Esto nos podemos hacerlo a pulso. Porque eso nos da más seguridad. De que estamos boceteando esa parte, no estamos terminándola. Entonces no hay que pulir mucho. Pero sí tener en cuenta que nos quede lo más cercano posible a cómo va a ser el resultado. Entonces nos van a quedar algunos espacios más grandes que otros. Pero eso lo vamos a ir puliendo con el color. Luego en la parte inferior, pues empezamos con unas formas que tienen como unos picos. Y queda como una espiral. Entonces todos los picos van como en la misma dirección. Y se van expandiendo a medida que vamos avanzando en la curva. Se van sin salirnos del espacio. Continuamos. Ahí pues son más pequeños porque está más pegado al borde. Pero mire que todos van en la misma dirección. Ahora pues empezamos aplicando con uno pretostado. Una tonalidad al fondo. Dejando amarillo la figura principal. Entonces lo que estamos trabajando acá es el fondo. El color no se le hace tanta presión. El color mismo se va quedando. Luego con un lápiz difumin o con un algodón o con un copito. Pues emparejamos el color. Luego con el color mismo tono, pues podemos hacer un poquito más intenso. Otra segunda, una segunda capa. Que nos va a quedar un poquito más pareja y más. Y nos va a dar más profundidad. El color siempre debe tener muy buena punta. Tengamos en cuenta eso. Porque un color con una punta muy mala, pues muy redonda, pues nos queda rayado. Miren que el color siempre tiene una punta para poder trabajar. Primero que todos esos espacios pequeños. Y segundo que nos quede más parejo. Luego con un café podemos empezar a darle la parte del sombreado en la parte superior o en los bordes. Para ir tirando el fondo hacia atrás y que la figura principal, pues resalte. Con el lápiz difumino podemos trabajarle a eso. O recuerden que si no tenemos lápiz difumino, pues nos sirve el color, el algodón o los copitos. O un pedazo de ser, un papel servilleta. También nos sirve para hacer esos difuminados. Miren que la parte oscura. Luego ya pues con el café oscuro podemos irle trabajando. Y el fondo se nos va a ir hacia atrás. Y la figura pues va a sobresalir. Y ahí ya vamos. En este punto pues vamos a hacer el paisaje. Primero pues ubicamos como una línea horizonte, las montañas, la nube. Y vamos a hacerle el espacio que va a ocupar el pelo del personaje principal. Y aquí tenemos en cuenta la letra que baja. Pero le pasamos después un borradorcito para que no nos interfiera en el dibujo. Primero con un color azul celeste. Miren la punta. Ahora miren la punta que tiene. Trabajamos la base. No le hacemos presión. Siempre en un mismo sentido. Le damos una primera capa. Pulimos. Luego con algodón podemos acabar de emparejar el color. Luego con el mismo color podemos en el sentido contrario. Pulimos. Las nubes podemos trabajarlas con polvo de grafito. Con algodón los difuminamos. Y luego con un borrador le hacemos las partes blancas de la nube. Miren que la letra pues ahí está. Pero trabajamos sobre ella. Enseguida le hacemos lo que corresponde a la letra. Ahí tenemos ya las nubes. Le quitamos el exceso de lápiz para que no interfiera con la base. Con un color azul un poco más oscuro pues le hacemos la primera capa a las montañas. Aquí se nos había olvidado el platico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego le damos otra capa de color a las montañas en el sentido contrario. Emparejamos. Y le damos una emparejada con el copito o algodón o papel o servilleta o lápiz difumino. Luego con un azul más oscuro pues le hacemos como las sombras de la montaña. Eso es irregular porque las montañas pues no tienen una forma definida. Pero si tienen las partes más oscuras y otras más claras para que nos quede como más real. Pulimos esa parte de las montañas. Tenemos las montañas. Tenemos las nubes. Y le hacemos la parte de la letra. Bueno. Tenemos nuestro trabajo. Tenemos nuestro trabajo. Bueno. Este ha sido todo el trabajo por hoy. Nos rindió bastante. Y ánimo. Que tengamos unos felices trazos. Y. 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 Gracias.